el señor esté con ustedes del santo evangelio según san juan gloria a ti señor en aquel tiempo cuando jesús terminó de hablar los judíos cogieron piedras para apedrearlo jesús les dijo he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del padre por cuál de ellas me quieren apedrear le contestaron los judíos no te queremos apedrear por ninguna obra buena sino por blasfemo porque tú no siendo más que un hombre pretendes ser dios jesús les replicó no está escrito en su ley yo les he dicho ustedes son dioses ahora bien si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de dios y la escritura no puede equivocarse cómo es que a mí a quien el padre consagró y envió al mundo me llaman blasfemo porque he dicho soy hijo de dios si no hago las obras de mi padre no me crean pero si las hago aunque no me crean a mí crean a las obras para que puedan comprender que el padre está en mí y yo en el padre trataron entonces de apoderarse de él pero se les escapó de las manos luego regresó jesús al otro lado del jordán al lugar donde juan había bautizado en un principio y se quedó allí muchos acudieron a él y decían juan no hizo ningún signo pero todo lo que decía juan de este era verdad y muchos creyeron en él allí palabra del señor saludemos a nuestra madre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén espíritu santo fuente de luz ilumínanos la razón por la que matan a jesús aparece hoy en este viernes quinto de cuaresma y es una razón que está en la biblia que está en este capítulo 10 de san juan cuando nos pregunten por qué por qué fue llevado humanamente verdad por los hombres a la muerte aquí está la razón porque no siendo más que un hombre pretende ser dios dicen los judíos que han cogido piedras para apedrearlo no siendo más que un hombre pretende ser dios esa es la razón después los estudiosos sacan muchas otras razones sociopolíticas pero la razón bíblica es esta porque quieren matar a jesús y porque humanamente se le lleva a la cruz porque él se hace llamar el hijo de dios y no es más que un hombre dicen los que quieren acabar con su vida esa es la razón y uno se pone a pensar oye pero qué fácil era para jesús haberse librado de la muerte porque están diciendo ves que tú no eres más que un hombre y pretende ser dios como si hubiera librado fácilmente en la muerte jesús diciendo que no soy dios así de fácil si él hubiese dicho no soy dios entonces él sigue ayudando a los pobres él sigue predicando sigue ayudando a las viudas sigue resucitando muertos hubiera podido hacer muchas obras no de las que estaba haciendo en esos tres años de vida pública que conocemos en la sagrada escritura o sea con sólo haber dicho no soy dios se libra pero el señor sabe en lo más íntimo de su ser de su corazón quién es él es el hijo de dios primera enseñanza para nosotros a veces con mucha facilidad nos libramos de situaciones mintiendo a veces con mucha facilidad cuando se nos está diciendo algo de nuestra fe sobre todo muchas veces no nos mantenemos firmes porque queremos salir de un problema y muchas veces no defendemos quién somos que creemos en dios no 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 pelearnos sino defender nuestra fe sentirnos orgullosos de ser católicos muchas veces no lo hacemos por miedo y terminamos negando lo que somos y esto le pasa a mucha gente pienso en los jóvenes en las escuelas en la prepa en la universidad ahora que estoy con un grupo de servidores que me van a ayudar en este encuentro que tengo de aquí de la parroquia junto con nuestra parroquia hermana de la asunción muchas de las chamacas de los chamacos que vienen conmigo como servidores que van a ir a dar charlas a dar dinámicas en el retiro dicen es que nadie cree padre de repente una o dos somos las que decimos que vamos a misa o que creemos porque los demás se burlan porque los mismos profesores hablan mal de la iglesia nadie cree entonces ahí es muy fácil hacernos de la bola de los que no creen no y se libran de la carrilla se libran de la burla se libran de cuestionamientos pero una chamaca un chamaco ahí en la prepa en la universidad que dice yo soy hija de dios yo soy hijo de dios así te burles profesor así te burles compañera de escuela compañero de trabajo cada quien agarra este ejemplo para ustedes mismas y para nosotros mismos a uno mismo le pasa como sacerdote que va en un taxi en un uber o algo y le empiezan a platicar y a veces uno no quiere me ha pasado a mí yo lo he platicado otras veces por querer librarnos de lo que somos y de quien somos esa es la primera enseñanza a jesús con facilidad pudo haber dicho para librarse no soy el hijo de dios se acabó el problema y a veces nosotros así queremos acabar los problemas negando lo que somos y cayendo en la mentira no lo neguemos al contrario sintámonos felices de ser quienes somos hijos de dios pero digo que soy hijo de dios ahora viene la otra parte que es la enseñanza para nosotros mis obras manifiestan quien digo ser ahí está el gran reto no porque en jesús no cabe duda dice el señor si no me quieren creer a mí a mis palabras crean a las obras que hago hago las obras del padre y como hago las obras del padre por consecuencia tendrían que creerme que yo he venido del padre que yo soy hijo de dios eso lo puede decir decir jesús pero nosotros haciendo mi oración hace un ratito antes de entrar a la misa yo me ponía a pensar es que yo tengo muchas palabras dios me dio el don de la palabra tengo muchas palabras tengo muchas palabras en una predicación y si no tengo una predicación aquí con ustedes la tengo en otro lado y si no la tengo en otro lado estoy en mi cuarto haciendo un vídeo para predicar los cinco minutos de reflexión de la palabra tengo muchas palabras pero tengo obras cuántas obras tengo se comparan mis obras las obras de dios en mi vida con mis palabras ese es el gran reto y es lo que nos quiebra por dentro de decir ves que tengo muchas palabras pero no tengo obras porque si tuviera obras realmente mucha gente creyera en dios a través de mí mucha gente porque dice el final del evangelio el día de hoy los judíos dicen los que están en el jordán juan no hizo ningún signo pero todo lo que decía juan de este era verdad y muchos creyeron en él allí porque porque estaban viendo los signos porque estaban viendo las obras pregúntate también tú porque tú tienes palabras para tus hijos para tus nietos para la gente tú tienes palabras de fe pero que tantas obras tienes que tanto ven las obras de dios en ti como laico como sacerdote porque eso es lo que repito lo que muchas veces nos cansa al menos a mí me cansa muchas veces tener tantas palabras y tan poquitas obras porque uno se siente dividido porque uno se siente hipócrita porque digo bueno si predico y la gente queda muy contenta pero y y las obras donde están que eso es lo más importante porque eso es lo que trae conversión y en cambio cuando hacemos obras de pecado muchos hermanos terminan yéndose a la iglesia si uno le preguntara a muchos que estuvieron bien metidos en la iglesia hace tiempo y lo digo porque lo he escuchado mucho últimamente de jóvenes que dicen que ya no se acercan ya no van porque vieron no sé qué cosa en el sacerdote porque vieron tal antitestimonio de la gente que iba que muchas veces son justificaciones pero también muchas veces es verdad que no vieron obras pues claro es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano porque también ellos tenían que hacer las obras pero no nos justifiquemos hoy hoy es un día para pensar en nosotros a ver que tantas obras estoy haciendo que manifiesten a Dios que la gente pueda creer cuando mira mi vida eso es lo hoy lo fundamental para nosotros y que esa sea nuestra reflexión a una semana del Viernes Santo a una semana del Viernes Santo nosotros podemos decir Señor dame obras que yo pueda decir como Jesús en mi capacidad en mi dimensión que tal vez es pequeña mira no me creas lo que te estoy diciendo que un sacerdote que un papá le pueda decir al hijo mira no, no, no me creas a mí esto que te hablo de la fe ni nada mira como Dios actúa a través de mí mira lo que estoy haciendo y muchos de ustedes lo hacen lo sé perfectamente pero creo que siempre vamos un poquito abajo en las obras y más en las palabras y qué hermoso sería poder emparejarnos no equilibrarnos a lo mejor o a irnos más arriba acá a lo mejor no tengo tantas palabras porque no sé hablar como decían los profetas no soy más que un muchacho no sé hablar pero aquí está mi vida y mi vida está hablando está predicando mi vida está mostrando las obras de Dios en mí hoy es un día para pedirle al Señor que así como Jesús estaba respaldado por todas esas obras esas acciones concretas que manifestaban que Él era el Hijo de Dios que nosotros podamos transmitirlas podamos entregar más obras más obras que palabras y eso repito trae conversión porque cómo te defiendes de las obras cómo te defiendes cuando tú quieres evangelizar a alguien por palabras pues te pueden refutar tus palabras pero cómo te refutan las obras cuando mira es que aquí estoy viendo esta situación de fe estoy viendo cómo ayuda estoy viendo cómo sirve cómo se cansa o sea cómo 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 refuto cómo cómo niego que Dios está en esa persona que Dios actúa en él si se le nota si estoy palpando las obras no hay manera y las palabras sí y sobre todo cuando somos incongruentes que decimos una cosa y hacemos otra hoy Jesús dice yo soy el Hijo de Dios no lo niega pudiendo haberlo hecho no lo niega y sabe cuál va a ser la consecuencia de no negarlo pero no lo niega solamente con sus labios con su boca no lo niega con su vida misma con sus obras y por eso siempre hay conversión para todo aquel que se acerca a Jesús porque no solamente escucha palabras sino que mira la obra de Dios en él así es que esos son los dos retos hoy para nosotros nunca negar que somos hijos de Dios así el ambiente esté hostil esté pesado donde estemos donde haya burla donde haya denostación por ser cristianos por ser católicos por tener fe no yo soy hijo de Dios pero ese soy hijo de Dios ese decirlo va respaldado por todas las obras hoy pues hagamos esta petición a Dios en un momentito de oración vamos a pedirle al Señor esta mañana que las obras de nuestro Padre se vean y que muchos hermanos puedan creer en Dios porque ven las obras que hacemos que podamos decir como Jesús no me crean a mí crean a las obras que muchos crean en Cristo al ver los signos de servicio de amor de entrega que hacemos a nuestros hermanos pide al Señor que te dé el regalo de manifestar con obras tu fe oremos un momento en silencio que te dé el regalo que te dé el regalo no me crean que te dé el regalo